Inge, mire, como quien dice más prueba, hoy 24 de diciembre creo que son las 11 y media ya están terminando de pintar, mire, 3 a un lado, 3 al otro y este cuarto entonces serían 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces, más prueba, Inge, esto si ya entonces, como le digo, a las 4 es segurísimo porque hoy 24 de diciembre ya empezamos a descansar